Hola muchachones, hoy vinimos a un lugar diferente con Rocco, hoy lo estamos haciendo jugar en esta parte, es un parquecito de recreación para perritos, le puedo decir así, y el anda feliz, este área es un área para menos de 30 y abajo libras, para perritos chiquitos, entonces aquí andamos y el Rocco, hola Rocco, andas explorando Rocco, es un lugar muy bueno para los perritos, y miren lo bueno que está separado de aquí al otro lugar, acá también pueden andar, pero acá es para 30 libras y más, yo lo metí aquí porque ahorita andaba acá un perrito muy grande, entonces aquí andamos yo y el Rocco, esta vez va a disfrutar aquí sin leash, aquí es para que anden sin leash, y ellos puedan correr libremente, entonces este es área para ellos, y van a estar aquí bien a gusto, porque andan libres, ahorita no hay perritos, por eso lo traje temprano, y este lugar está bien bonito también, miren, es un parque, pero tiene esta área recreacional para los perritos, y ahí anda el Rocco, Rocco, y se nos olvidó la pelota, se nos olvidó la pelota, Rocco, córrele, vente, ven, vamos a correr, ven, Rocco, vente, vente, córrele, 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 no quiere correr, ven, es un lugar encerradito, ahorita nos vamos, corre, 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 hasta acá, miren, siempre está larguita esta partecita, siempre está larguita, creo que aquella parte está más, más grande, pero aquí es para perritos chiquitos, pues, obviamente, entonces aquí andamos, Rocco, córrele, vamos a hacerlo correr, muchacho, córrele, 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 vente, 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 corre, 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 a él le gusta mucho correr, pero no puedo correr, hay tempo, ahí les dije campo, en esto es tempo, tempo, es esta, esto es tempo, es pura maderita, roco, roco, córrele, roco, córrele, roco, y aquí andamos, aquí anda el roco, caminando en un nuevo lugar, pero miren, anda, anda viendo ahí por la orilla, yo creo que se siente diferente, miren, como que se quiere salir, he choque, roco, he choque, se me olvidó la pelota, ven, ven, se me olvidó la pelota y se me olvidó, este, y le voy a comprar, nunca le he comprado un, este, un, como un platillo volador, le decimos nosotros, ay, no sé cómo le digan ustedes, boomerang, no, el boomerang es así como triangular, pero prometemos traerle una pelota, se me olvidó, hola, córrele, córrele, vente, no quiere correr, ni aparte también, miren, está el bote de basura, donde nosotros podemos, este, pues echar ahora sí la popo, si hacen popo aquí, o lo que traigas, pues también para ti está el bote de basura, y aparte también está el compensador de agua para ellos, y eso está muy bueno, y eso está bien para los perritos, pues por si corren mucho, juegan mucho, ya vienen y beben agua, ya no es necesario traerles agua aquí, entonces ahí anda el roco, ay roco, ay roco, y luego pues aparte hay que traer bolsitas, no, hay que traerse sus bolsas, ayer se me desconchiflaron todas, entonces hay que levantar la caca de roco, miren qué bonito amaneció, está bien bonito, hoy anduvimos caminando a roco ahí en su área,